¿Qué tal amigos de Erizo México? Oye, papá, mamá, ¿quieres regalarle a tu hijo un erizo y no sabes por qué sí o por qué no? En este video te explico qué debes saber. Es muy importante que sepas que los erizos, a pesar de ser animales exóticos, no requieren de muchos cuidados. Sin embargo, como cualquier mascota, debes de ser responsable al adquirir un animalito como este. Si bien para los niños es muy fácil interactuar con los animales, los erizitos pueden ser un poquito más complicados porque algunas veces les da miedo tocarlos o interactuar con ellos. Estos animalitos son inofensivos. Su único sistema de defensa es hacerse bolita cuando ellos tienen miedo. Es muy importante que sepas que los erizos no son como los porcoespines. Los erizos no lanzan sus púas ni tampoco son venenosos. Este es un punto a favor de estos tiernos animalitos. También debes de saber que si tú quieres regalarle a tu hijo, a tu primo, a tu hermano, a tu sobrino, a quien tú quieras, un erizito debe de ser muy responsable al momento de cuidar a estos animalitos. Todos los animales exóticos requieren de un poquito más de cuidados al ser una especie diferente, pero también son muy fáciles de cuidar. Recordemos que los erizitos pueden dormir hasta 20 horas al día y comen solo una vez que es durante la noche. Ellos son de hábitos nocturnos, por lo que saldrán a pasear y juguetear un rato en su casita mientras tú probablemente estés dormido. Es por eso que muchas veces no interactúan tan casualmente con los niños porque no son como perritos o gatos que puedes traer con una correa. Pero estos animalitos pueden darle una responsabilidad muy grande a tu hijo y puede crear mucha conciencia sobre los animales exóticos y las especies en general. Debes de tener en cuenta que al tener un animal exótico en tu vida como mascota requiere de ciertos cuidados especiales. También debes de tener el contacto de un veterinario que pueda apoyarte en caso de cualquier emergencia con tu mascotita. En conclusión, sí, los erizos sí pueden ser mascotas de los niños, pero siempre siendo muy responsables y con un adulto que te apoye a cuidar a tu mascotita favorita. Y pues bueno, ahora vamos rápido con los saludos. Un saludo muy especial para Alexman922 de YouTube. El segundo saludo es para Pitchtplay, también de YouTube. Y el tercero para Dani Fuentes Alfaro. Muchísimas gracias por todos sus comentarios. Recuerda que si quieres un saludo tienes que comentar todos nuestros videos y seguirnos en todas nuestras redes sociales. También, si quieres adquirir un erizito, no dudes en mandarnos un mensaje que nosotros estaremos resolviendo todas las dudas que tengas. No olvides seguirnos en nuestro canal de YouTube. Mi nombre es Justele Mandujano. Nos vemos hasta el próximo erizito.